No se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo Son los... Muy buenas gente, mi nombre es MC1000MTQ Nuevamente desde el sótano underground Mundialista Crew Y el día de hoy vamos a estar reaccionando A lo que salió hace 5 días No son 5, dale A la cuenta 3, 1, 2 Ahí está, perfecto, gracias por coparte Y si no lo copaste, suscríbete al canal que es gratis Eh, bueno Eh, nada que ver, ¿no? Pero, Jota Sulevi Fireboy ¿Cursate esa mezcla? Jota Sulevi y Fireboy Uff Eso es increíble No, esto debe ser tremendo Esto debe ser tremendo Ya ahora te lo digo, ¿verdad? Ahora te lo digo Eh, una pequeña particularidad Jota, perdón si estás viendo esto Me voy a disculpar con vos Eh, y a la audiencia Le digo también, ¿no? Que por ahí no sé si será mucha o no Pero, mira Acá tengo Que no estoy suscrito a tu canal Y te pido disculpas por eso Porque yo sé que la suscripción al canal Es súper importante Así que Desde mi humilde morada Voy a suscribirme Es así de simple Es así de gratuito Vos suscribite al canal de Jota Jotify Eh, suscribite a este canal Este canal, la idea Mientras tanto voy a emplear acá Es que nos vayamos recomendando temas, artistas, videos Lo que vos quieras ¿Cómo es eso? Bueno, vos por los comentarios Me vas poniendo Che, reacción a esto Che, reacción a aquello Y yo de a poquito lo voy armando Eh, por eso es importante que te suscribas Porque cuando hago la reacción que vos recomiendas Te sale en YouTube Y además yo menciono y muestro el comentario Así que Eh, en el video Así que Súper importante, amigo Eh, no quiero que te quedes afuera ¿Sí? Cuando arranqué con este proyecto La verdad que la Mi nada tenía 300 suscriptores Estamos arriba de los 900 Para mí es increíble Que se hayan sumado 600 personas En nada 3 meses, 4 meses Para mí es Eh, increíble Realmente increíble La verdad que estoy muy Pero muy agradecido Con cada uno de mis suscriptores Saben que yo contesto cada uno De los mensajes Me tomo un tiempo Y son mensajes Eh Que no son Comer y pegar O sea, escribo los mensajes Así que Porque ustedes se toman el tiempo Para comentar Y yo me tomo el tiempo Para responderles Porque así debe ser De momento puedo De momento no se me va de las manos Capaz Algún día Si seguimos haciendo De esta manera Puedo hacer que pase Y ya de hoy Me pido disculpas Pero bueno Eh, nada Vamos a arrancar con esto Es cortito 2 minutos y 19 Espero que yo haga Una primera impresión No sé si voy a poder hacerla acá Porque se me la meto En el minuto Y medio por ahí Pero estaría cortando El tema en total Así que capaz que lo veamos Directamente al final Así que si les parece Vamos a A ver Este video de Jota Zulebe Fagaboy El tema es Bagdad Bit Sinoa 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 ¡Qué barras, amigo! 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 Yota y Swan, que les puedo decir, son artistas increíbles. Escucho sus discos, no te digo a diario porque estaría mintiendo, pero cada tanto me pongo a escutar algún disco de Yota. De Yota, de Swan lo que hago en realidad es poner una playlist que me sugiere así YouTube y me escucho ahí ese tema como Hades, ese tema que es de Amazon, ese video increíble, entre otros. Así que la verdad que me gustó mucho. Siempre les digo, no se queden con este tema. ¿Por qué digo eso? Porque la primera impresión es la que a uno le queda y tal, ¿no? Pero tienen mucho contenido. No sé, la verdad que me los voy a mentir, pero Swan y Yota tienen montones de contenido. Así que busquen, profundicen, investiguen. De eso también se trata el hip hop, no solamente de escuchar un tema y charlotear y decir, ah, sí, lo escuché y chao o no. Conozcan al artista en profundidad. Yo sé por qué se los digo. Así que la verdad que me gustó mucho. Me gustaría que me comenten ustedes, a ver qué les pareció el tema. Está bien ambientado, los tres así con ropa militar, ese combo y por así decirlo. La verdad que es súper bien. Se necesita mucho para hacer un video bueno. Así que en ese sentido, súper económico. La verdad que es de verdad. Y está buenísimo que algo súper económico pueda ser tan buena. Así que nada, nuevamente los invito a que se suscriban al canal para que formen parte de esta comunidad. No se queden fuera. Y también les voy a dejar lo que son mis redes para que ustedes puedan seguirme, mencionarme, arrobarme, etiquetarme al momento de compartir el video. Así que gente, sin más, me despido. Mi nombre es MSMILCNMDQ, desde el Sotterno Underground de Lista Crew. No estamos viendo otra. Cuídense mucho. Les voy a dejar lo que se puede comparar con esta nueva arte. El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro haces. No ha aparecido ningún rapper. No ha aparecido ninguna base. No se puede comparar con este flow. No se puede comparar con esta calle. Le digo elemental, tuve tercero, voy segundo. Vasco zundo en todo momento, en un segundo. Comparar lo mío con lo tuyo, que lo destruyo. Sentimiento que se puede comparar, mira, el hip hop fundo. Unión y respeto, yo no confundo. No se puede comprar este gueto. Talento llevamos muy bien, pero te lo demuestran los maestros. Cuatro haces de Argentina, representantes de Arte Rima. Unión Sudamérica.